¡Suscríbete al canal! Escritor, editor, codirector de Artes de México, autor del expediente de Ana Ahmatova y de novelas, libros memorables como Los demonios de la lengua, Los sueños de la serpiente y por supuesto toda su serie del quinteto de Mogador de ese lugar fantástico, mágico que has escrito magistralmente. Al igual que las orografías y las cavernas también de los cuerpos humanos que has explorado como nadie, Alberto. Me da mucho gusto. Estaba improvisando, pero no puedo decir más. Está muy bien. Siempre un placer verte, Ricardo. Alberto, el expediente Ana Ahmatova, que es una mezcla de novela, collage, novela documental, un trabajo de investigación también, ¿dirías que es el reto editorial más complejo que has enfrentado? En realidad, para mí, cada nueva novela es un reto. Yo no concibo la forma novela, cuento, poema, como algo que existe de manera predeterminada con sus reglas y eso. Como muchos lo abordan, para mí, cada vez que tengo algo que decir, cada vez que tengo una inquietud, una investigación, tengo que encontrar la forma que es ideal para contarla. Y a veces es una construcción más compleja, a veces menos. En la novela anterior trataba de un hombre que perdía la memoria y entonces la reconstrucción de la memoria tenía que ver más con alejarse del tema y luego regresar, siguiendo ciertas terapias de Oliver Sacks. Pero aquí es otra cosa completamente. Esta novela la cuenta una policía que, escondida, o sea, policía undercover, como dicen, secreta, tiene que espiar a Ana Ahmatova. Ella cumple su deber hasta cierto punto, pero se fascina con el personaje, con la majestuosidad y la fuerza que tiene a Ana Ahmatova, y al final no cumple su deber, sobre todo cuando descubre que le está haciendo mal a Ana Ahmatova, ¿no? Y entonces lo paga con ir al gulag. Y en el gulag esta mujer escribe, como hay la prueba de que escribe mucha gente en el gulag, en unas pequeñas hojas que caben en una mano. Por eso en esta novela cada capítulo está en una hoja. Vera se fascina con ella. ¿Cómo se fascina? ¿Cómo la descubre primero? Y cómo se fascina con Ana, un hombre llamado Alberto Ruiz Sánchez. ¿Cómo la descubres? Sí, bueno, mira, yo desde los años 70's, yo en mis 20 y tantos años trabajaba en la Cineteca Nacional. Y comencé a escribir un libro sobre Einstein. Ah, el gran director. Me apasioné por Einstein. Y uno de mis trabajos en la Cineteca fue hacer el catálogo toma por toma en una moviola de todo lo que Einstein firmó en México. En aquella época, Echeverría, que era el director del Banco Cinematográfico, lo había conseguido clandestinamente en Nueva York y lo había traído a la Cineteca. Entonces me tocó ese trabajo. Y a partir de ahí, pues claro, empecé a leer, a tratar de entender qué hacía Einstein y la gente alrededor de él, entre ellos Anagmatova, entre otros muchos escritores, ¿no? Entre otros, Pasternak, el autor del Doctor Chivago. En fin, muchos personajes alrededor de las vanguardias de principios de los años 30's que fueron primero impulsadas por la revolución durante los primeros años y después reprimidas por ella, ¿no? Ahora, Ana, es una prueba de que la persecución se vive cuando se piensa diferente al poder. Es algo que sucede y que ha sucedido prácticamente siempre con escritores, con hombres de ciencia, periodistas. Pero es también una prueba del poder de la palabra, Alberto, ¿no? Exactamente, Ricardo, lo ves perfectamente porque la historia que yo trato de contar es cómo ella construye ese poder de su palabra y ese poder de su poesía, que es lo que le permite sobrevivir todos los años oscuros que vienen después, ¿no? Es decir, en la novela cuento la tiniebla del despotismo soviético, el autoritarismo, el ímpetu totalitario, pero trato de mostrar cómo se construyen islas de luz dentro de esta sombra. Ahora, Ana, Anagmatova también sobrevive al destino, a la fatalidad. La gente que ama suele tener consecuencias terribles, como la muerte de su esposo, precisamente por estas persecuciones lelinistas, stalinistas, luego un amor muy fugaz con Modigliani, el destino de su hijo en las cárceles. ¿También lucha contra esto que llamamos destino? Sí, por supuesto que ella asume su destino como, y lo piensa en esos términos, ¿no? Como un compromiso con todo lo que ella puede dar como lucidez a través de la palabra. Y no siempre es fácil, ¿no? Tuvo muchos momentos en los que ella tuvo que esconder, incluso algunas veces llegó a quemar lo que había escrito, ¿no? Cuando llegaba la policía por su hijo, que lo más terrible es que fusilan al marido acusado de ser enemigo de la Revolución, y no lo era. Era crítico, pero no era enemigo. Y al hijo lo persiguen durante años por ser hijo de su padre. Solamente, no hay ninguna otra acusación. Dieciocho años de cárcel, ¿no? Y Ana Matova reconstruye cada vez, se reconstruye cada vez a sí misma para darnos obras que hablan de todo lo que ella iba viviendo en la intimidad y con ese contorno sombrío, pero sobre todo, como te digo, construyendo islas de luz en la penumbra. ¿Por qué la obsesión del stalinismo, del propio Stalin contra Ana? Bueno, hay algo muy interesante que se ha ido conociendo, sobre todo con la última biografía de Stalin, de Stalin joven, que hizo un señor que se llama Seba Montifiori, que tiene otro libro fabuloso sobre estos temas, que se llama La Corte del Zarrojo. Pero ahí él hace el retrato de cómo era el joven Stalin, que era un cantante tan famoso de canto gregoriano, que venían de los pueblos vecinos a escucharlo los domingos. Y era un poeta joven tan conocido que era parte de todas las antologías de su época. Y él se fija en los poetas más famosos de su época, que eran el esposo de Ana Matova, Ana Matova, Mandelstam y otro grupo. Que cuando él se viaja de Georgia a la capital, ellos lo humillan. No Ana, ellos. Y él está entre enamorado y la odia al mismo tiempo. Y decide castigarla, no asesinándola, sino dejando que ella sea testigo de cómo él va a destruir a todo mundo a su alrededor. Terrible, terrible. Bueno, ¿qué esperas, qué esperas, mi querido Alberto, que encuentren tus lectores en este relato que parecería distante en el tiempo, en los kilómetros, pero que es un relato como todos los tuyos, intensamente humano y universal también? Mira, yo tengo la experiencia de que yo no puedo controlar cómo lee y usa la gente mis libros. Ya te he contado esa historia de cómo los libros de Mogador, que yo ilustré con caligrafías árabes, de pronto empezaron a circular como tatuajes en los cuerpos de mis lectoras. Empezaron a enviar fotografías de los tatuajes. Y eso no es mérito del autor, no lo puedes controlar. Esos son los lectores. Yo siempre digo, mira, el autor invoca al fuego. Haces una danza para que llueva o para que se prende el fuego. Pero solo el lector lo enciende. Entonces, ¿qué te puedo decir? Esta novela la ha leído muy poca gente. Si la lees completa hoy, serás uno de los primerísimos. Y entonces, ¿qué me ha dicho la gente? Varias mujeres que yo quiero, entre ellas amigas que tenemos en común. Sí. Por ejemplo, como Lidia. Como Lidia. Como Lidia Cacho. Ella lo que ve en este libro es la lucha de esta mujer en contra de todo patriarcado. Desde el autoritarismo del padre, que le prohíbe usar su nombre, hasta el autoritarismo del tirano. De Stalin. Y la tenacidad de la fuerza de esta mujer como mujer. Ella lo ve así. Otros ven, se interesan mucho, como en la historia de cómo se construye un poeta. Cómo se construye, cómo se inventa a sí mismo un poeta. Desde su nombre. El nombre, la primera invención que ella hace es, ¿cómo se llama? Y ahí empieza la historia. Otras personas han visto con más detenimiento la parte política, digamos, del autoritarismo. Porque, claro, está presente. Pero la parte más fuerte es la de la tenacidad de la palabra poética y la complejidad de ella como persona analizada no como psicología, sino como poética. Es decir, sus instrumentos de hacer poesía son sus instrumentos para sobrevivir en el mundo. Una pregunta no muy literaria, pero creo que es importante. ¿Ya está la venta, Alberto? ¿Ya está en todas partes? Comienza, comienza a estar, ya hay gente que me dice que la ha comprado también en línea, en los .com.mx de varias librerías. Y ya comienza a estar en varias librerías, y si no, muy prontito va a circular. La portada es bellísima, ¿verdad? Sí, la portada es. Ese es Modigliani, ¿o quién es, oye? No, fíjate, es un pintor vanguardista, y es muy interesante porque hay una geometría estilizada de la figura de ella, con un gran porte, con ese perfil pronunciado que ella tiene, y al fondo hay un bosque cubista. Si tú ves, todos los árboles son como geodésicas. Sí, 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 como cubos. Y este pintor se llama Adman, Nathan Alman. Este cuadro está en el Museo Ruso de San Petersburgo, y es un cuadro maravilloso. Sí, como fácil. El libro está ilustrado, tiene más de 50 imágenes, pues donde tú puedes ver muchísimas cosas interesantes, desde fotografías muy lindas de ella, fotografías de las hojas de abedul, donde la protagonista escribe la historia, y termina con fotografías del marido en el momento en que es apresado. Y otra cosa muy interesante que incluyo en el libro son todos los viajes de él a África, porque él era un aventurero que pertenecía a la sociedad geográfica, descubría territorios que no estaban en los mapas, toma fotografías increíbles, sigue las huellas de Rambó en Abicinia. Es un personaje maravilloso, y ella responde diciendo, bueno, tú eres un gran viajero del mundo de afuera, yo soy viajera del mundo de adentro. De Alberto Ruy Sánchez, no se pierdan esta nueva experiencia, intensísima experiencia literaria de Alberto, el expediente Ana Armatova, con mi admiración y cariño de siempre. Alberto, gracias por esta conversación, siempre es un deleite hablar contigo. Un gran abrazo, de verdad, y muchas gracias por la hospitalidad. Gracias por habernos acompañado en esta conversación deliciosa con mi amigo Alberto Ruy Sánchez. Los espero en la próxima, hasta entonces, hasta siempre.